Bueno, continúo con más personajes de Disney y ahora voy a hacer a Dumbo. ¿Se acuerdan de Dumbo? Claro que sí me acuerdo de Dumbo. Fueron uno de los primeros dibujos que vi. De mis primeras animaciones. Ojalá de reuso. Bien. Vamos a... En corto a Bambi. A Dumbo. Dice a Bambi. Dice a Bambi. Ojalá de reuso. Y ahora con la media birthday. Así es de este efecto la. Así es de este efecto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.